Hola, muy buenas noches. Voy a hacer una cenita rápida, pero muy buena. Y digo, ah, pues la voy a grabar para mi gente de Cocinarte con Rafa. Perdonad que no lleve el mandí, pero llevo la camiseta porque uno ya no está como va a salir sin camiseta. No se puede soportar el calor. Llevamos tres días de terrá a cuarenta y tantos grados que extremamos. Ahora mismo la cocina, yo estoy seguro que pongo los filetes aquí y se fríen solos, sin aceite y sin... Mira, voy a hacer unos filetitos de lomo, cortaditos, limpitos, todo, limpio a todos los filetitos de lomo. Luego le vamos a echar mucho ajito y un chorroncito de whisky. Yo tengo aquí ya la sartén, donde voy a darle un para allá y un para acá, para sofreírlo un poquito. Mira, según me muevo me da la sombra, mejor que me dé la sombra, que así se me ve menos y las arrugas no se notan tantas. Bueno, pues, ya va a esperar que esté un poquito calentito el aceite, que ya lo tenía de antes, y como ya lo he dicho, nada más que un para allá y un para acá. Aquí me caben tres, pues de tres en tres. Esto lo vamos a cenar esta noche, pero voy a dejar algunos también para mañana. Por si alguien, que seguro que sí, se hace un bocata, de los que le gusta, de esos de una baguera grande con el lomo y todo, y tal. Por eso voy a hacer unos poquitos más. Hija mía, es que durante el día comemos cualquier cosita rápida y... Porque no hay quien pueda con ese calor, digo, no hago recetas, pero... Si, total, si lo que estoy haciendo de comida ahora todos los días, es lo que ya tengo hecho en vídeos anteriores que podéis verlo. Lo más que tenéis que suscribiros, como siempre digo, meteros en YouTube, en Cocinarte con Rafa, suscribiros para que... Dale a la campanita, que es muy importante, para que os avise cada vez que haga un vídeo, y el suscribirse es gratis. Ahora después, si os queréis hacer miembro, pues entonces por 0.99, que es la mía, eso no vas a ningún sitio, vamos. Es que ni a la puerta a la calle. Porque es que lo que te cuesta hoy 0.99, una horquilla, y la horquilla la venden en paquetes de 6, 7, 8, 10 o 2, que te cuesta más. Y así me ayuda un poquito al canal, también. Pero eso ya, es a vuestra elección, yo ahí ya, que lo hacéis, como habrá decido, que no lo hacéis, exactamente igual. Lo que sí quiero es que compartáis, que le deis mucho el like, o like, o... como se diga. Mira, una vueltecita, nada más por un lado y por otro. Y tengo aquí otra sartecita, donde después, con el juguito del azitito, el ajito y el whisky, después ya termino de hacerlo. He hecho otros tres más. No pongo el extractor, porque si yo me quejaba de que en mi cocina, de mi otra casa, de la que tenía, que ya no tengo, que esta es la cocina de mi hija, que todos me preguntan, y digo, ay, ¿es tu cocina nueva? No, sigo todavía en casa de mi hija. Y si Dios quiere, y la Virgen del Carme y todos los santos apóstoles del cielo, que no gana para poner de vela, el miércoles que viene, ya firmo, por fin, por fin. Y después ya, por lo que he avisado, muebles, que están todos elegidos, que me traigan, lo que más va a tardar va a ser la cocina, porque me han dicho que no la podéis calar hasta el primero de septiembre, pero bueno, por lo menos, firmar y tener la casa y darle alta la luz, darle alta el agua, todos los follones, pero sigo en casa de mi hija, que además estoy encantado. Yo no sé si ellos harán encantados, me la loco, porque el viejo desaparezca, no lo sé. Pero, tampoco se lo iría a preguntar, a él que no me diga de que ya. Y no, calladito, que estoy más guapo. Bueno, por otra vueltecita, a estos tres. Pues eso es lo que estaba diciendo, que me pasa una historia, que no pongo el extractor, porque hace muchísimo ruido. Eso es, una lancha de esas que van desde Gibraltar, a Cádiz, toda esa parte de ahí de narcotráfico, con esos motores, pues, los motores que tiene esa campana, se van quitando una de las lanchas del narcotráfico. Porque no es normal que haga un ruido. No, no es normal. No es normal. De noción se puede ponerlo, como sea, la gente no estaba despierta. Es horroroso. Bueno, como me queda cuatro, voy a decir, meto los cuatro de una vez. Ah, no. Me queda cinco, bueno, pues no. Y ahora, mientras, voy a ir cortando los agajitos, mirad así en oscuridad. Es que esto es según como yo me muero. ¿Lo ves? Que es automática, mirad. Que me muevo acá. Que me ponga aquí, más clarito. Que me levante y me ponga así, más oscurito. Esta es muy lernura de las luces. Lo voy a cortar en lámina. Me está saltando, cabrito. Sí, 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 tú, 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 tú. Tú. Me acaba de saltar el cristal de la gafa. Y eso no te lo consiento. No. Porque había un refrán antiguamente, que ahora no se, ahora lo dice, lo mismo que he hecho una multa. Digo, después de puta ciega. Pues eso me va a pasar a mí. Después de bien o ciego. Hombre, no es que tenga una vista muy buena, pero por lo menos hago, ¿verdad? Bueno. Pues ya tengo todos los agajitos laminados. Y ahora lo primero que voy a hacer es la mano de las manos, sin restregar. Así, puesto en el grifo, se te quita el olor. Ahora, aunque no me veáis, estoy aquí, ¿eh? Ahora. Venga, estos tres. Ahí. Aquí. Muy bien, puestecito. Y vamos a echar los tres que me quedan. La madre que te matriculó. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Mira. Mira cómo me acuerdo todo este artículo. Con el colaje que me da a mí ese. Pero claro, es lo que tiene la cocina. Que se enguafina mucho con la que hace. Pero, es así. De verdad, es una cena buenísima. Y de acompañamiento vamos a hacer una ensaladita. También podría ser una patata fría, una patata osada, una verdurita. Sin nada. Y después lo que te queda, el día siguiente. Con un trozo de baguette. Le pone dos o tres cintas de los, unos 500 fritos. Dos huevos. Maonesa. Y has comido. De pH en tablita. De puti mati, ¿cómo se dice? Pues. Esto estaría que lo amo yo mismo. ¿En nada? Venga. Vamos. Vamos que nos vamos. Bueno, pues ya tengo para los dos filetitos. Ahora le echo los ajitos. Lo tengo que dejar que se doren. Cuando esté doradito. Siempre que vayáis a flambear, como voy a hacer yo ahora, cuando le hice el whisky, la campana que no esté encendida. Con la mía me bajo una vez. Tiro del fuego para arriba y se me quemó todo. ¿Eh? Y ahora lo voy a retirar. Voy a poner un esquero. Lo ajito hay que coja color. Que se ponga doradito. Ahora le echamos un buen chorreón de whisky. Y ahora para que se queme. No me atrevo a hacerlo aquí porque no pierde. Pues mira, parezco el amor brujo de falla. Uy, uy, me he faltado a recibir un lado cantando. Mira, mira que cosa más bonita. Mira, mira. Mira que maravilla. Mira. Oh. Uy, parece que voy a hacer las mentas. Voy a hacer brujería. Que firme mi casa, que firme mi casa, que firme mi casa. Que estoy hasta aquí ya. Listo. Ala. Otro poquito que me deuska. Y ahora ya directamente a los filetes. Ahora con la misma os lo voy a enseñar. Mirad. Después ya cuando lo vayamos a comer os lo enseño otra vez. O a mí me gusta enseñar los dos. Ahora hasta que lo vayamos a comer. Como no ha venido mi fali todavía, que tiene que venir de trabajar ahora. Yo es que lo he hecho antes. Lo dejo ahí tapadito así. Le paso un payain para acá esto. Y después volvemos otra vez. ¿Vale? Hola. Como os dije que iba a poner los filetitos a reducir un poco más. Pues ya lo tengo. Voy a emplatar uno. Que mi hija seguramente querrá doble. Yo le voy a poner tres. Ahora le echamos. Unos poquitos de ajo. Que si lo hubiera cogido con una cuchara sería mejor. Pero se hace así y ya está. Bueno. Esto no es más capaz que lo veáis. Porque a los demás que nos gusta la comida es muy caliente. Y a Vanessa no. Pues este es el resultado. De la cena rápida que os he dicho para esta noche. Y acordaros de suscribiros. De darle a la campanita. Y como digo siempre. Si queréis haceros miembro por 099. Que no va a ningún sitio. ¿A que no? No habla. Tengo un cámara que es mudo. Y desearos feliz noche a todos. Adiós Pichita de Xochete. Y hasta la próxima en Cocinarte con Rafa.